Aquí el costo de vivir acá en Santa Tecla es un poquito más elevado. Esta es la opinión de Beatriz Flores, una de las más de 120 mil personas que viven en el municipio de Santa Tecla y para quien el costo de vivir en esta ciudad es elevado, sobre todo en la compra de alimentos. Aquí es más caro, aquí es más caro, digamos que allá en el centro de San Salvador nos dan 12 tomates por un dólar, aquí son 7, 7 tomates a 8 tomates y allá si nos dan 6 cebollas, aquí son 3 cebollas o 4 cebollas. De acuerdo con la última encuesta de El Salvador Como Vamos, el 75% de los tecleños opinan que la calidad de vida en su municipio ha mejorado, pero aún hay aspectos que se deben fortalecer de acuerdo con el estudio. Quizás algunos de los hallazgos que podemos identificar es los retos que persisten en el Distrito 4 del municipio, sobre todo en cuanto a educación, también el tema económico, donde hay un mayor porcentaje de hogares donde los ingresos no les alcanzan o mayor porcentaje de trabajadores donde sus ingresos no logran cubrir el salario mínimo. También asistencia escolar es a donde hay un mayor porcentaje de inasistencia escolar, tanto en niños de 4 a 6 años como en jóvenes de 16 a 18 años. Otros hallazgos también es que en el Distrito 1, en el tema de espacios públicos, es un poco menor la satisfacción en temas de calles y aceras con respecto al resto de municipios. Y es que a pesar de que el desempleo ha bajado en un 8% en Santa Tecla en 2022, quienes venden en las calles afirman que no se les brindan condiciones adecuadas para laborar. Nos dieran un puesto digno, porque pues sí va, a rincón no se vende, en el dueño no se vende, vea, que nos dieran un puesto así, no se va a vender, va, para sacar nuestras necesidades, vea, para no andar así, va, de ambulante, vea. El estudio también revela que indicadores como seguridad, recolección de basura y alumbrado público mejoraron en 2022, pero los tecleños dicen haber notado cambios positivos en otros rubros. Fíjense que hasta la vez a mí no, en la noche nunca se me ha perdido nada, no, sí, siempre vemos a los del CAN hay que andan ahí, sí. Otra cosa que he visto de que les ha dado oportunidad a las personas, como los agromercados, las personas que están emprendiendo, yo veo que sí las está apoyando. Respecto a lo que se ha dado del régimen, va, pero, porque es general, va, pero, este, está mejor que antes, ya no es igual que las cosas que antes, hay más confianza, pues. Los residentes también esperan que la alcaldía pueda resolver algunas problemáticas que los aquejan, como intermediar para mejorar el suministro de agua potable, la instalación de paradas de buses en zonas céntricas y la adecuación de más parqueos para quienes visitan esta ciudad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Este es un reporte de Fernando Morales para Noticiero Hechos.